Música Mi inclusión en la medicina intensiva fue bastante fluida. Yo estaba terminando el posgrado de neumología y en ese momento veía que la neumología como estaba organizada no le daba respuesta a un determinado tipo de paciente que tenía un fallo respiratorio. Y en el mundo se estaba conociendo el distrés y empezando a ventilar. Entonces, tratando de subsanar esa carencia, fui al servicio de anestesiología del hospital de clínicas para tratar de manejar la vía de aire y conocer los rudimentos de la ventilación mecánica. En ese entonces y ahí conocí a María Julia Salsamendi, una mujer interesantísima que le dio vuelta la cara a la anestesiología. La anestesiología era una especialidad bastante dependiente de la cirugía, con esa predominancia de los cirujanos en el bloque quirúrgico. Y entonces era como una subespecialidad. Ella trató de darle jerarquía en base a conocimientos, por supuesto a toda la parte científica, pero sobre todo al respeto. Al respeto de la persona, del técnico y de la mujer también. Entonces, en ese sentido, para mí fue una figura modélica. María Julia fue una figura modélica. Una guía. Después, bueno, cuando iniciamos el grupo primario del CTI del hospital de clínicas, ahí éramos ocho médicos. ¿Qué año era eso? Era en el 71. Éramos ocho médicos que veníamos de distintas disciplinas. Y eso fue muy importante. Y eso fue lo que le dio fortaleza. Porque en el mundo, la medicina intensiva empezaba con la anestesiología y la reanimación. Y si bien lo hacía muy bien, había ciertas carencias. En cambio, acá había cardiólogos, había anomólogos, había cirujanos y había anestesiólogos. Entonces, eso le dio la fortaleza inicial y fue un grupo precioso. Yo era la única mujer en ocho. ¿Con quién compartías, Norma? Hernán Artusio, Humberto Correa, Mendel Bolivobis, Raúl Muchada, Tabaré González y Ricardo Caritán. Mira qué bien, lindas épocas. Y Rodolfo Paniza. Ah, está. Y bueno, ahí fue un grupo precioso, una experiencia lindísima, porque además éramos todos jóvenes. Que estábamos fundando la medicina intensiva en el país. ¿Pero percibían eso que lo estaban fundando? ¿En su momento lo percibían? Nosotros lo percibíamos y estábamos muy orgullosos de eso. ¿Cómo para no? No sé si tanto, pero realmente estábamos muy contentos. Y eso fue una experiencia así absolutamente inédita, que se truncó con el tema de la dictadura. Ahí perdimos algunos compañeros que se fueron por monto propio y otros que se fueron por necesidad. Quedamos sustentando el servicio Hernán Artuzzi, Humberto Correa y yo. Y fueron épocas muy difíciles, de mucho curantismo. Pero que al final siempre pasa todo. Y entonces hubo un soplo de aire fresco y se avanzó hacia la estructura de cátedra. Y bueno, vinieron los primeros médicos del interior que venían a hacer sus pasantías porque estaban organizando sus unidades en el interior. Después vinieron los internos, algunos residentes de medicina interna que rotaron para hacer pasantías. Y después los grados 2 y cuando se aprobó la especialidad los posgrados. Y ahí se embarcaron las mujeres, ¿no? Recuerdo especialmente a Adriana Belloso, a Alicia Luchinsky, Sol Benetancur, Tina Costa que venía del posgrado, pero que además hizo el grado 2. Y bueno, esa fue la primera batalla, digamos. La primera batalla ganada. Y ahora, en ese momento me imagino que era todo con mucha, con esa juventud impetubana. Y ahora mirándolo al tiempo, pasado todo este tiempo. Y mirándolo al tiempo, este... Porque también debe haber implicado muchas luchas y... Sí, claro. Mucho tiempo de dedicación a la carrera y no a otras cosas personales. Sin duda, sin duda. Mirándolo al tiempo, yo no me daba cuenta de eso. No me daba cuenta de eso. Hoy, realmente creo que fue muy bueno. Y que, bueno, es que estamos muy... Yo pienso que estoy muy contenta de lo que hice. Cuando se fundó la sociedad, la SUMI, ahí en ese momento, bueno, casi paralelamente, se reconoció la especialidad como tal. Porque no estaba reconocida. Y en el... Creo que fue... Yo fui el tercer presidente de la SUMI. Creo que sí, que fue... Parece que fue Artusio, Bagatini y después yo. Y ahí, en ese momento, estaba Adriana Belloso en la comisión directiva y se nos ocurrió organizar el primer congreso. Y entonces, la SUMI no tenía un peso. Porque tenía solo deudas con la Federación y con la Sociedad de Medicina Crítica. Y, bueno, dijimos, no podíamos pagar una organización, una empresa. Y lo hicimos. Pero lo hicimos con todos. Convocamos a todos los... Bueno, por supuesto, los médicos intensivistas, pero también la enfermería, las dietistas, todo el mundo, fisioterapeutas, neumocardios, todo el mundo participó. Y nos ayudaron muchísimo. Trabajaron muchísimo en eso. Y la verdad es que salió muy bien. Salió muy bien. Salió, además, el primer número de paciente crítico. Ah, claro. Y, bueno, pagamos las deudas y todavía quedó un superávit para la SUMI. Yo pienso que el rol de la mujer es a la par del hombre. No veo que haya diferencias sustanciales. Las diferencias... No digo que sea la realidad actual, pero no tiene por qué haber diferencias. Las diferencias están en los saberes, en la responsabilidad y en la formación que tenga cada uno. A mí me parece que, en cuanto a... Bueno, ya estábamos hablando anteriormente, ¿no? Hay una paridad en cuanto a la asistencia. Pero la mujer también tiene un papel en la parte docente. Muy, muy interesante. Por ejemplo, Gloria Riepi se dedicó a la vida, a la actividad docente, ¿no? Y en la investigación, la investigación Cristina Santos, con un perfil bajo, dirige el laboratorio cardioneumológico de la cátedra, que ha tenido multitud de trabajos muy importantes en cuanto a distrés y a la ventilación. Corina Pupo, con sus trabajos de neurocrítico. Y bueno, y eso ha trascendido un poco, porque también en la actividad privada hay mujeres que se dedican especialmente, que investigan. Estela Olano, con su unidad de nutrición. De nutrición, sí. Y Graciela Franza, que tiene un grupo muy lindo en el círculo católico y que ganó un premio en el ante... creo que en el último... En el anterior. En el anterior, en el congreso anterior. O sea que me parece que, en definitiva, el papel de la mujer... Está bien representado. Está bien representado. Me decías que en la parte de gestión todavía hay... Sí, hay un debe. Hay una... Hay un hiatus. Bueno, pero yo creo que eso con el tiempo. Suele ser bastante duro cuando tenés hijos chicos, ¿no? Pero bueno, las cosas se superan y me parece que sí, tenés un plus de trabajo adicional. Sí, ¿no? Pero como todo el mundo dice que las mujeres estamos en varios lugares y hacemos muchas cosas, bueno... Con respecto a las unidades exclusivamente masculinas, a mí me parece que eso es una estructura arcaica que va a caer por sí sola, ¿no? Me parece que no tiene sentido, no entiendo el fundamento y que creo que dentro de poco vamos a asistir a la primera mujer y espero poder felicitar a la mujer que entra en la ciudad prohibida, ¿no? Bueno, una lucha fue el reconocimiento de la especialidad. Fue dificilísimo porque los colegas no... no sé, no querían. Los primeros que se abrieron fueron los cirujanos, que nos traían, sí, nos traían a sus pacientes y bueno... Ah, porque no querían ingresarles los pacientes. No quería que fuera una especialidad, no se ingresaban, pero no quería que fuera una especialidad. Y bueno, te contaba que el primer Enström que llevó, llevó, no había contenedores y entonces lo bajaban con unas rugas, yo qué sé, y se cayó en la aduana. Se cayó. Se cayó. Y se le rompió una parte. Y bueno, y esa parte que era particularmente mecánica, la soldaron y se iba andando y ventilaba perfecto. Solo que hacía un ruido tremendo. Entre cada impulsión del pistón hacía un ruido horrible. Pero de todas maneras era así. Pero ventilaba. Ventilaba y ventiló mucho salvó muchas vidas. ¿Verdad? Eso fue muy interesante. Y por supuesto que en el hospital de clínica se había una penuria en ese momento de equipamiento. Pero sabe que nosotros tuvimos equipamiento bueno. Habrían que poner una cama que era un posoperatorio para monitorizarlo. Después llegaron los enfermos de la barba con cuatro camas que se extendieron a ocho. ¿Y de inicio tuvieron cuatro ventiladores o no? No, no. Ahí teníamos dos otro que estaba prestado de anestesia y teníamos un vero. ¿En qué hora y el hospital ¿En qué hora Yo no viví en Massachusetts y en el hospital en la unidad respiratoria de Pontopía que dirigía Pontopía que fue uno de los pioneros de la ventilación en el distrés y ahí se me abrió la cabeza. ¿Ese es verdad, no? Sí, sí. Fue una experiencia muy buena. De todos modos Estuve seis meses, que fueron muchos, me pareció una tarjeta, pero fue muy bueno. ¿Y ahí ya estaba abierta la unidad cuando usted fuiste? No, yo me fui ya, no, yo me fui posteriormente. Estaba abierta la unidad en el Seabrío en el 71 y yo me fui en el 74. Estaba abierta la unidad en el 74. Era un equipo que tenía tanta cohesión, porque, claro, estábamos aprendiendo y estábamos, entonces, este, no, era natural que si vos tenías alguna duda, lo tenías a otro. Y, mirá, yo creo que si te gusta, todo lo que te gusta, lo haces bien. Lo haces con dedicación y lo haces bien. Y creo que no hay límites, que no tenga límites. Le diría que no se ponga límites. Bueno, muchísimas gracias a los que sucedieron y a ti en particular. Muchas gracias, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!